. Con esta jabandija, qué opina usted. No me imagino, no me gusta el bate. ¿Eh? ¿Cómo sufre? Sí. ¿Pero el gordo? ¿Qué tienes para tu vida? ¿Qué gato? ¿Qué tienes para tu vida? Pues nada a lo que sabe. Como la ves en esta agencia. Arriba de una tarima ahí montada. Estaba muy peludo amigo. igual de tener una ramadita ahí para que nos ponga para que nos dejo acaba el sol ¿Una ramadita o un techo? Un techo pues con una tequita de naranjada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Una tequita de naranjada Una ramadita con teja de naranjada pues ¡Ega! ¿Qué? ¿Cuál es? Estás pepuno y el pendejo tú, ¿no? Están más celadas, que una chingada ¿Entonces cómo está el rollo? ¿Cómo ya están viejones? Porque mira, como estamos viejones, nos vale verga pues Estamos vizcadones todavía pues Dice mi tío que Que a don Ramiro, aquí estamos con el viejo ¿Por dónde anda? Bueno, dale verga porque ya están viejos Ay, no, no, no Papi, hey Sí, ¿eh? Sí, sí El ojo El tío se va a dejar de un carro con tu gana El tío se va a dejar de un carro con tu gana El tío se va a dejar de un carro con tu gana No, no, no Wasn't que también como a improvisar de un carro con tu gana